Ahí está, feliz cumpleaños Paola Andrea ¿Dónde están los amigos de Paola Andrea? Los amigos, ahí está Fija tres deseos, tres deseos Está soltera, soltera, muy bien Cuéntenos aplausos, cuéntenos aplausos para Paola Andrea Que está cumpliendo quince años ¿Cuántos años, cuántos años? Ya, después me decí entonces Feliz cumpleaños de parte de Dicoteca, don Nico Te hacemos de presente, ¿listo? Ahora sí, espera un ratito Está con C Uno, esperame un rato Está con C, ¿no? Está con C Uno, dos, tres Se lo toma seco, Andrea Palma, 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 palma Seco, 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 seco Seco, seco, Paola Andrea Se lo toma seco ¿Alguna mejor amiga? ¿Mejor amigo? Ok Se lo toma seco con el mejor amigo Pase Se lo toma seco el mejor amigo Se lo toma seco con el mejor amigo Por ella Seco, 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 seco Y lo baila, lo baila Suave, 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 suave Suave, 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 con la mía, la otra 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 mía, y para abajo, 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 Duro, 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 duro. Más abajo, 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 más abajo. Gracias, gracias para todos los amigos. Tanta joyería, ya viste ese diamante. Nos matamos donde sea.